Esto va aquí ¡Levántate! ¡Vamos! O sea, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar Isfel Y yo todavía estamos con... De nuevo, ya tú sabes Y hoy va a ser algo interesante Porque vamos a hablar Vamos a hablar sobre Cómo se celebra el Día de Muertos Sí, ¿no? Halloween, por así decirlo En Colombia Y en México ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Ok Entonces, empecemos con el video No estoy loco, por eso está psicópata ya Ocupo psiquiatra Ya Ya Bueno, en tu país, ¿qué hacen así principal? O sea, ¿qué es lo que ves que antes de que empiece el Día de Muertos o Halloween? Es lo primero que hacen Ok, para empezar allá solo es El 31 de octubre ¿Sí o no? En Colombia solo es el 31 de octubre Ajá ¡No puede ser verdad! Y allá es Halloween o el Día de las Brujitas Y en la mañana salen los niños A pedir dulces Y en la noche es donde ya sale la gente adulta A las discotecas A los antros, dicen aquí A los antros A los antros A los parties Y... A los after El after es después Sí Acá, si no tengo más Es 31 primero y segundo, ¿no? Solo el Día primero y Día 2 O sea, aquí en México es 31 primero y segundo Tres días seguidos Y lo primero que se dice aquí en México Es siempre, siempre la decoración ¡Eso es verdad! No hay ni una casa Bueno, excepto la mía Porque la mía nunca decora ni en Navidad Este... No hay ni una casa que nunca decoren O sea, eso sí Cada casa mexicana tiene que Buscar una calaca afuera O como que mucho adorno Pues es algo que siempre han hecho en todos lados Fascinante Y este... Y como dura tres días También lo hacen como... Muy llamativo Es algo que lo ves y dices ¡Ah! ¡Qué loco se ve desde allá! ¿No? Y por ejemplo En tu país ¿Qué es lo que comen en Día de Muertos? Dulces Solamente dulces No, allá no Hay así como... Como una comida especial para Halloween No Allá son los disfraces Y dar dulces Y la fiesta Que la adoptaron también De los gringos Y esos son Acá lo que se hace en México Es... Este... Muy famoso El Pan de Muertos ¡Qué delicioso! Que se empieza a vender muchísimo antes Que sea el mero día de... De este... De... Día de Muertos Y el Pan de Muertos Es algo riquísimo ¿Ya lo probaste? Sí ¿Sí? Sabe a Pan de Muertos Ya Ya Sí, claro Está muy bueno Y más aparte Bueno Lo que se come en Día de Muertos Es más que nada Lo que le gustaba antes Por ejemplo Si se murió un abuelo mío Más bien se come algo Que le gustaba a mi abuelo Vaya No encuentro fallas en su lógica Ah, bueno, sí Como en homenaje a... Sí, he visto Sí, he visto que aquí Le hacen altares A las personas Que ya no estaban A los fallecidos Aquí se le hace ese altares Con lo que le gustaba antes Al fallecido Que sus cigarros Que, no sé Una botella Este... Que le gustaba mucho No sé Ver películas Y le pone algo relacionado Algo que me da mucho miedo De aquí en México Que yo digo No sé Es... Cuando yo paso Por un cementerio Aquí le llaman panteón Y ahí La gente está adentro Tomando licor Están... Acostados Encima de las tumbas Están... Comiendo Celebrando ¿Tú has visto eso? Yo he visto eso aquí en México Ay, qué miedo Yo me voy Fíjate que yo nunca lo he visto Pero no lo dudo Porque más que nada Es este... Que la gente es como que Extraña mucho A sus familiares Que se quedan ahí como Bebiendo O durmiendo O como... ¿Viste Coco? Sí ¿Te gustó? Sí, nada Es una peli Muy bonita ¿Lloraste? No tanto es llorar Pero... ¿Por qué hay que llorar por todo? ¿Lloraste por los ojos nada más? Sí, sí, sí Es un poquito triste No, está bonita la película Y la viejita ahí Ya, el niño y... Es la canción de Mario Ok Y... Es mi país Es mi país Que cree que... Allá las nenas Ya últimamente salen Ya... Sin ropa Ahí, ahí, ahí Alguien quiere pensar En los niños Por favor Sin ropa O sea, como... Desnuda Pero, o sea, así A la intemperie Sí, así salen Sin ropa Allá Eso es como otro planeta Ya, Colombia es como otro planeta O sea, se ponen pintura Supongo Así sola Sí, se pintan Y ya Ah, sí, yo dije así nada más Se pintan Ya, ya Ya los disfraces Son de... De pintura Desnuditas ¿Cómo lo hacen? Con pintura Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Ah Ok No, se pintan Se hacen su disfraz ya pintado Últimamente No todos No todas Porque No todos tienen la mente así tan Tan alocada Sí, tan relax ¿No? Por no decirlo alocada Estamos relax Y... Pero Allá es más que todo así la fiesta La fiesta El 31 Es fiesta Es un día del año Que es fiesta Pero fiesta Cabo Me están dando ganas de bailar Un pinche cumbión Bien loco Acá Pues también es fiesta Pero más como para Como para festejar a los difuntos Pues o sea Como Como una ofrenda A los que se murieron Como de Te extrañamos Te queremos mucho Es una Una ofrendota ¿Pero qué ha pasado? No, no Después de cuentos de los hermanos Green Seguimos ¿De los hermanos qué? Cuentos de los hermanos Green ¿Los hermanos quién? Green ¿Green? No sé quiénes son cuentos de los hermanos Ah, la semana es Green Día de las brujitas De frases Fiesta Y darle a los niños Que se diviertan Y a la gente adulta Que se divierta Aquí no es como Aquí nada más se llama Día de muertos o Halloween No, no hay como otro Otro Aquí nada más se llama Día de muertos o Halloween No hay otro nombre Esa es una excelente pregunta Otra galaxia Repítelo ¿Eh? ¿Mande? Bájale de huevos, güey Bájale Bájale de huevos Bueno Jaime entró en depresión después ¿Qué? Entraste en depresión, güey Entraste en depresión Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Yo quisiera hacer eso Pobre cosita fea Ya te saben Pero bueno, amigos Esto ha sido el video De cómo es Ahora sí que Día de muertos Como ustedes le digan En este Con De Colombia a México Y si tienes De otro O de otro De algún otro lugar Dinos en los comentarios Cómo tú le dices Al Día de muertos O al Halloween Me intriga saber eso Pero bueno Él es Big Mario Sus redes sociales son Big Mario Big Mario por todas partes Y yo soy Omar.isfel En TikTok y en Instagram Y en Facebook Como O.isfel Gracias por ver el video Espérate, espérate No es Big Mario por todas partes Es Big Mario Y así me encuentran En todas partes Tú sabes cómo es Bye Mamachita Bye Mamachita Gracias por ver el video.